A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que él se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Música 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 Gracias por ver el video